Atención Caracas, el próximo nueve de noviembre podrás disfrutar de La Voz Sinfónico de Joseph Amado, junto al Sistema Nacional de Orquestas, con la participación especial de grandes músicos de las estrellas de Fania, Luis Perico Ortiz, Alfredo de la Fe, Nicky Marrero, Reinaldo Jorge, de Puerto Rico y Nueva York, Giovanni Hidalgo, Arturo Ortiz, y por Venezuela, Alfredo Naranjo. Nueve de noviembre, Estadio Monumental de Caracas, La Voz Sinfónico de Joseph Amado, el espectáculo de salsa sinfónica más grande de todos los tiempos. Entradas a la venta en Make Ticket y Red Ticket, Os Shows, Los Magos del Entretenimiento.